Fuerte el aplauso para don Pedro Rivera que está con nosotros señores, fuertes y aplauso. Cuando me muera, como te agradecería que pusieras en mi tumba con botellas de mezcal. Porque sé que debo irme de una cruzada, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Y todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Y a veces siento que me abrazas y me aprietas, pues si fuera cosa fiesta, te amo, te amo y no es verdad. Cuando me muera, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no es verdad. De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Y a veces siento que me abrazas y me aprietas, pues si fuera cosa fiesta, te amo, te amo y no es verdad. Cuando aquí vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no es verdad. De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. ¡Aplausos! 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 ¡A saludo de la chingernera! ¡Aplausos! Y arriba, Mexicali, para los que hicieron comida ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso, puro cachanilla! ¡Buen día! ¡Eso! ¡Nací en los algodonales! ¡Avanza el abrazador! ¡Toma el chango de tu banana! ¡Ahorita le echamos! ¡Claro que sí! ¡Y arriba Venezuela! ¡Pimpana! ¡Eso! ¡Tenemos gente de todos! ¡De todas partes!